Bienvenidos a mi canal Lorentix y también a suscribirse. El día de hoy les traigo una receta nueva para nuestros perros, de esas que tanto les gusta. Los beneficios de cada ingrediente van a estar en algunos vídeos en la caja de descripción. Esta vez voy a necesitar papa dulce, camote o boniato, chayote o calabaza chilena, tengo pimentón del dulce, puede ser cualquier color, también un anotado de vainitas, ejotes o judías verdes, también berenjena y todo este jengibre. No, mentira, voy a utilizar solamente la mitad de este trocito y por acá tengo carne molida de pavo y le pongo una inicial C de candy porque si no, papa cristian, me roba la proteína que es para candy. Bueno, vamos a comenzar. Solo voy a utilizar esta rodaja que estás viendo de berenjena y la voy a picar así en pequeños bastoncitos. Sí, con cáscara y todo, con semilla y todo, a candy le gusta pero mezclada con otras cosas. Acá tengo el chayote y sí, como has visto, los vegetales y todo se lava. Por más que estás cocinando para el perro, ellos también merecen tener su comida limpia como así nosotros cocinamos para los nuestros. Así que el chayote voy a utilizar la mitad, le quité la semilla y los voy a cortar en pequeños bastoncitos. Acá tengo el pimentón, tenía unos trocitos verdes, puedes utilizar el rojo, el amarillo, anaranjado, que son un poco más dulces. Por acá tengo el atado de judías verdes, ejotes, habichuelas o vainitas. También las voy a picar en redondelitas. Voy a quitarle la piel al camote, voy a prender la estufa y colocaré en una sartén un poco de agua para que vaya hirviendo. Ahora la papa dulce la voy a cortar también en cuadraditos pequeños. Puedes cortar como quieras tus vegetales. A mí me gusta picar todo chiquitito para que se cocine más rápido. Aquí tengo el jengibre, solamente voy a utilizar la mitad con piel y todo y está lavadito. Acá tengo mi sartén con el agua hirviendo y simplemente voy a agregar todos los vegetales. Si quieres deja cocinando primero tus vegetales y al final tu proteína animal. A mí me gusta meter todo de un solo. Por aquí tengo orégano que en la comida de candy no puede faltar. Te repito los beneficios van a estar en algunos vídeos en la caja de descripción de casi todos estos ingredientes que estoy utilizando. A mí me gusta colocar la carne molida que está semi descongelada. Ya con el agüita caliente así le voy dando vuelta o raspando raspando hasta que ella se desintegre todita para que me quede así como tal cual carne molida y yo varío. Cada semana cambio la proteína. Y también los vegetales pero el orégano y el jengibre van siempre. Lo que me quedó la mitad del chayote y la mitad de la papa dulce lo piqué y con el trocito de jengibre lo pongo en una bolsita Ziploc y a congelar para la próxima semana. Miren ya le bajé el fuego y ya tenemos cocinaditas las verduras y también lo que es la proteína. Ahora esto de aquí lo voy a dejar enfriar un poco. Puedes guardarlo en un recipiente de vidrio con tapa o en plástico con su tapa. Pero papá cristian nos compró estos nuevos así que como ven en redes sociales si no me sigues vamos a chismear por ahí juntos. Te dejo en la pantalla de mis redes sociales. No te olvides de retirar el trocito de jengibre. Ya tenemos acá la comida. Voy a separarle un poquitito nada más para que mi perrita Candy pruebe y apruebe. Para los nuevos por aquí les quiero decir que por las mañanas Candy consume comida casera que cocino para ella y tiene este suplemento que es casero es cáscara de huevo. Como lo hago no te preocupes el vídeo va a estar en la caja de descripción y también todos los días aparte de su cáscara de huevo me consume una hojita de alga. Ella está en etapa anciana y tiene 11 años ahora en la actualidad 2024. Aquí está mi pioja peluda y ya acaba de terminar de comer. Así que nada más le voy a retirar su plato y adicional le pongo un poquitito para no salirnos de su ración normal. Le pongo para que pruebe un poquito. Ya por la noche consume croquetas que son sin aditivos artificiales y de grado humano de sabor a pavo sin grano. Esa es la dieta en seco para ella todos los días. Espero te haya gustado este vídeo servido muchísimo. Si haces la receta recuerda puedes cambiar los vegetales y las proteínas por las que más le guste a tu perra. Suscríbanse. Bye.